Y seguimos en este pueblito, en el estado de Jalisco, este pueblito que se llama Etzatlán, en casa de Miguel, esta persona que le presentamos en el video anterior. Él recibe a viajeros en su casa y continuamente está llegando gente de todos lados. Así que siempre hay una excusa para hacer una comida, para hacer una reunión y si no, miren. ¿Qué tal amigos? Soy Miguel Urista, vivimos en Etzatlán, Jalisco, México. Estamos para recibir a cualquier viajero de lo que venga. Y cuando llega un viajero aquí, tratamos de hacer un convivio en donde hay alimentos típicos de aquí de la región, como el que prepara un gran amigo que se llama Juan, Juan Sierra, mecánico de producción y que también ayuda a los motorajeros. Juan Alberto Sierra, a tus órdenes. El experto en tacos. Aquí somos uno de los cocineros que estamos aquí en Etzatlán, apoyando a los viajeros aquí en el pueblo y apoyando también a Miguel. Mira Juan, quiero el taco más rico de todo México. A ver, ¿qué le ponemos Juan? Le vamos a ponerlo todo. A ver, contanos un poco. Le ponemos la carnecita, ¿cómo le llaman? Carnita. Le llaman, estos son chicharrones. Sí, bueno, chicharrones. Hoy a la mañana cuando pasamos por acá, él estaba empezando con los preparativos, lavando la olla, calentando el fuego. Y bueno, un rato más tarde, venimos a ver qué tal le salen los tacos. Estos son tortillas de maíz. Echas a mano. Es como que acá en México te preguntan, ¿cómo en Argentina no comen tortillas? ¿No hay tortillas? No, no tenemos tortillas. Es como el pan para nosotros, como que es infaltable en todas las mesas. Así que se puede comprar la tortilla de maíz por kilo, en los tacos. A ver, pará, que no tenga chile. No, es sabor nomás. No, ese está bien. Porque acá en México, cuando te dicen, no, quédese tranquila que tiene un poquito nada más. Póngale un poco de tijoles de tamera, jarra, naranja. ¿Cuál? En la que está la mesa. Ok. Vamos a poner ahora una casa. ¡Ah, qué ruido! Listo. Y ahora a comerlos. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Me encanta, me encanta ese mundo. Desde chica también, no sé, algunos seguramente, la mayoría no lo sepa, pero bueno, corrí en karting. Yo de chica, de los 14, 16 años, corrí en karting. Era la única mujer entre todos los varones, pero siempre fue algo que me encantó el tema de la mecánica. Estamos esperando a Moy, que es un chico que conocimos antes de ayer, en este pueblito donde estamos, y que se ofreció ayudarnos a cambiar el filtro de diésel, que ya hace, bueno, varios kilómetros atrás que lo deberíamos haber cambiado. Lo bueno es que tenemos un chat de nuestro amigo Lucas Rosa, del taller de Rosa, allá en General Pico, que siempre nos da una mano con cualquier cosa que necesitemos. Gracias, Luquita. Les voy a mostrar lo que me armó él para yo cambiar el filtro. Me explicó todo. Nunca se lo había cambiado a una de estas, pero... Estamos acá, en medio de la calle, cambiando el filtro de combustible, que lo debíamos haber cambiado hace tiempo, pero bueno, acá vino Moy a darnos una mano. Gracias, Luquita. Y a veces de una cosa simple, pueden pasar cosas catastróficas. Ay, Dios, bueno, esperemos, estábamos cambiando el filtro del diésel y queríamos volver a colocarlo, porque Moy nos vino a dar una mano, que es un chico que trabaja en un taller acá a la vuelta, y a la hora de chequearlo, porque estaba perdiendo un poquito de diésel por abajo, de gasoil, y no podemos sacar la tapita que lleva la parte de la trampa, que le llaman, donde quedaría como el agua, si hay agua, queda ahí abajo. Eso va con un cablecito, tu, 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 electrónico, pipipipi. Eso no lo podemos sacar ahora. Así que él fue acá a la vuelta, al taller donde trabajaba, a ver si podía cortar el filtro, el filtro nuevo, a ver si fue una falla del filtro, que la rosquita de adentro, la parte del filtro, me voy a mostrar. El filtro en cuestión es el filtro este, Fram, que me lo trajeron de pico. Además no hay repuestos acá, no, no, no es que, bueno, vamos acá a la vuelta y lo seguimos aquí. Justo pisó el charco y me empapó. Conseguimos un piti-torro de esos, no, acá no hay, hay que pedirlo, no sé, a otros lados. Y viajando, al estar tantas horas ahí en el volante, es como que uno ya empieza a tener una conexión con el coche. A mí me pasa con esta camioneta, tantos miles de kilómetros andados, tantas horas ahí sentada, mirando las agujitas. Es como que uno empieza ya a sentir que hasta los estados de ánimo son los mismos, los del motor que los míos. Realmente eso lo siento, es como que a veces uno está por ahí con más inseguridades y por ahí piensa en el camino que algo le puede llegar a suceder a la camioneta o cuando uno ya de temprano sale más seguro en el volante, uno siente que el motor va más completo en todos los sentidos. Y bueno, son cosas que uno va sintiendo la conexión que uno tiene con algo con lo que está tanto tiempo en comunicación, digamos. Así lo siento yo. ¿Se entendió? No. Ahora sí, te hemos solucionado lo del filtro. Moe, muchas gracias por la gran ayuda que nos diste. Perdimos un filtro, pero podemos seguir ruta nuevamente. Gracias, la verdad. Y bueno, ahora sí, seguimos de reunión en reunión y hoy tocan los choriquesos de Juanito. Una delicia que no nos la podemos perder. Esto es lo que le da el sabor al caldo. ¿Es picante? Sí. Es una preparación muy laboriosa. Es algo sencillo, pero se hace con amor para ustedes los dineros. Primer paso, ¿cuál es? Sacar el chorizo de... De su envoltura. De su envoltura. Y ahí le ponemos ahorita otros condimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!